Bueno, precisamente nosotros somos el abogado que representamos a los creñantes y a todas el civiles del proceso, un proceso que fue bien dilatado precisamente por parte de mi juzgado y su abogado, pero finalmente llegamos a donde queríamos llegar, que era el desarrollo del cohesión donde se resultó ser culpable de haber incluido en relación a algunos articulados de la ley 63 y 7, que tiene que ver con el tipo penal de tránsito de vehículos, donde en el 2018 frente a la Dominica Watchman, el ciudadano conducía un vehículo a alta velocidad, donde vistió a un motorista destruyéndole la vida. Finalmente resultó condenado a una pena de un año de prisión en el CCR Vizalvalle y 3 millones de pesos por consecuencia de la indemnización junto a la logia civil que van a cabo con esos millones de fallecidos.